En un operativo coordinado por el Ejército Mexicano, fue detenida Carina N., presunta pareja sentimental de José Antonio Yepes, alias El Marro, y a César N., Serafina N. y Alfonso N., presuntos integrantes del cártel de Santa Rosa, Lima. Elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, ubicaron una casa de seguridad en el municipio de Celaya, donde se logró capturar a cuatro personas en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Los detenidos y todo lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, donde enfrentarán los cargos criminales.